A nadie le gusta ver, a nadie le gusta ver a su amor partir, partir y no volver El primer atardecer que estará sin él, a nadie le gusta ser Quien se quedará sin él y no soy la excepción, también siento dolor Por eso mientras aún estés conmigo, demuéstrame que por mí sientes lo mismo Sé que no durará para siempre, por eso mírame Hoy, prefiero quedarme solo Prefiero morir solo de seguir sin ti Aún te espero, prefiero quedarme solo Pero quiero quedarme solo Prefiero morir solo de seguir sin ti Si debo seguir, te quiero quedarme solo Podemos suponer desde ahora que esto nunca pasó, que nunca tuvimos una relación Podemos suponer que recordar no duele el corazón, que las mariposas dentro fueron un simple dolor Suponer que fue otra con la que cien veces soñé sin saber por qué la almohada huele a perfume miel Suponer que ese primer mensaje nunca llegó, en nuestra matrix ese momento fue solo un error Suponer que tu forma de ser siempre fue así, que no aprendiste nada de mí, you didn't know me La mitad de la canción desde tu playlist, mi suéter color Navy, maybe, baby Apareció allí porque sí Poder que aunque tú te bastó ser feliz, que encontraré a alguien más con quien compartir Pero no pienso jugar tu juego, nada de eso me hace feliz Supongo que prefiero estar solo de seguir sin ti Prefiero quedarme solo Prefiero morir solo de seguir sin ti Aún te espero, prefiero quedarme solo Prefiero quedarme solo Prefiero morir solo de seguir sin ti Si debo seguir, prefiero quedarme solo Si debo seguir, prefiero quedarme solo Si debo seguir, prefiero quedarme solo No quiero lo mismo Ya para mí todo es lo mismo Ya para mí todo es lo mismo Igual a contra de ti Sé que la solución podría ser encontrar a alguien mejor Prefiero quedarme solo Prefiero quedarme solo Prefiero morir solo de seguir sin ti Aún te espero, prefiero quedarme solo Prefiero quedarme solo Prefiero morir solo de seguir sin ti Si debo seguir, prefiero quedarme solo Prefiero quedarme solo Prefiero quedarme solo expected aún Sin ti, aún te espero aquí, prefiero morir solo de seguir sin ti, si debo seguir, prefiero quedarme solo.